Música Sucesos paranormales Uuuh, hola amiguitos de Youtube Ah, no, no, eso sí es Hola amiguitos de Youtube, bienvenidos a otro nuevo tutorial sobre cómo saber cosas sobre los cisnes cantores Hoy hemos venido a encontrar cisnes cantores y los vamos a encontrar Sí, claro, fijo Yeah, porque that's why we're here Wow Música 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 ¿Sabéis por qué llaman al cisne cantor? Si no canta Pues el nombre se lo pusieron los griegos Y los griegos estaban maravillados porque el cisne es un ave que representa la reencarnación Cuando va a morir, no sabemos aún por qué, a un día o a dos días de morir se pone a cantar Es como si estuviese contento de morirse Entonces los griegos creían que se iba a reencarnar en un animal superior Y por eso le llamaban, y aún le llamamos, el cisne cantor Música 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 A los cisnes cantores les cuesta mucho atar el vuelo Pero cuando lo consiguen, vuelan a 8.000 metros de altura si quieren Eso es a la misma altura a la que vuelan los aviones Cuando viajamos en avión Música Así que, bueno, el precio que pagan Es que como tienen ese peso y esas grandes alas Les cuesta mucho alzar el vuelo Música 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 Qué guapo, tío. ¿Vamos? ¿Tienes que arrancar? Sí. ¿Tienes que arrancar? ¿Tienes que arrancar? ¿Verdad?